Pues aquí estamos con nuestro viejo conocido Ciegui. Al pobre que se le siguen acumulando desgracias. No sólo que aún no ha encontrado familia, que aprovechamos la ocasión desde luego para deciros que estamos buscando esa familia definitiva para Ciegui, sino que además ahora ha tenido un terrible percance en casa y es que bajándose de la cama, bajándose de una litera y desafortunadamente, porque como bien sabéis, Ciegui es un galguito que nació ciego, os invitamos a que busquéis su historia, porque la verdad que es bastante famosillo, pues bueno, ahora ha roto, además una fractura bastante complicada, el cubito y el radio. Lo que tenemos que hacer es intervenir, hemos decidido que desde luego lo mejor para él es seguir luchando, esto que al final quede pues en una cosa de nada, pero bueno, hoy en día tiene una avería muy importante, tiene una fractura doble complicada de cubito y radio, hay que solucionar con una placa con tornillos y una placa de osteosíntesis, y es lo que vamos a hacer. Desde luego que le tenemos que operar, tiene ya hechos todos los exámenes prequirúrgicos, radiografía, electrocardiograma, todo está bien, todo está listo y lo vamos a meter al quirófano para que esto al fin y al cabo quede simplemente en una anécdota y aunque ahora tendrá que vivir con una placa, pero por lo menos le quedará bien y podrá seguir haciendo vida normal, aunque cieguito, eso sí, eso no lo vamos a solucionar, pero desde luego con un cubito y un radio funcional y una patita que desde luego le permita seguir corriendo, seguir andando y seguir haciendo su vida completamente normal. Y desde aquí pues nada, simplemente hacer un llamamiento de nuevo, ciegue busca casa ahora más que nunca, nos hemos hecho cargo de su intervención, la casa que lo acoja desde luego no va a tener que asumir ningún gasto, es más, incluso hasta nuestros compañeros de fábrica de piensos ERA van a dar la alimentación para ciegue durante un año y solo esperamos pues eso, que encuentre la mejor casa posible, que compartáis por favor este vídeo, que nos ayudéis a difundir la historia de ciegue y nada, y a pelear por que encuentre una casa que es lo más importante, esto se quedará todo en un susto.